Ana quería que yo le firmara su nuevo carro como brilla bajo del sol. Le dicen que cambia de color cuando está bajo del sol, pero yo no creo. Le está poniendo caramelito, yo le iba a regalar uno más pequeño, que le decía caramelito por eso mismo, porque así brilla. Pero yo le digo, esto no es caramelito, este es un tremendo caramelote. Es grandísimo este carro, apenas cabe en el garaje.